Todo pasa. En esta nueva etapa, después de un regreso que iba a ser por una vez, después se dio por más, pero que se pidió durante muchos años. ¿Cómo se prepara un show así? Que saben que es estadio lleno, hay gente, hay una historia también en sus espaldas. ¿Lo preparan de una manera normal, tradicional o hay una carga también emocional? Ay, ay. Me parece que hemos hecho, desde que nos reencontramos hace unos años, de todas maneras cada show fue muy especial. El primero en el Estadio Único de La Plata fue, era el primer reencuentro después de 20 años, como dicen los jóvenes, literales. Eran 20 años. 20 años real. Así que estaba toda la cosquilla de saber qué carajo iba a pasar, sobre todo cuando nos subiéramos al escenario. Pasaron cosas muy hermosas, hicimos tres o cuatro más, pero acá voy a hablar por mí, para mí el Luna Park era una espina que yo tenía clavada. Porque cuando nosotros sacamos, no, cuando sacamos La Paciencia y la Araña, que es el disco que es la coartada para hacer todo esto, que no es solo Luna Park, sino que hay otras fechas en el interior, Mendoza, Córdoba, Rosario, Mar del Plata. Santa Fe. Santa Fe. Cuando presentamos ese disco, que estábamos en condiciones de convocatoria de hacer un Luna Park, estaba cerrado. Entonces hicimos Parque Sarmiento, que bueno, no es lo mismo. Me parece que la mística y la cosa hermosa que tiene Luna Park no lo tiene otro lugar en Buenos Aires, me parece. Sí, no era tanto una plaza en un momento también, o sea, no te digo que era reinaugurarla por ustedes, pero eran obras en ese momento. Exacto, bueno, ahora ya habíamos hecho algunos, pero que, no sé, yo tenía ganas de ir a donde fui a ver la momia negra contra la momia blanca, contra la chiquita. La momia boxeadora. ¿Qué vieron en el Luna Park? Yo vi eso, el día que llegó al puerto. La momia blanca, Martín Cardagian. Cuando la traen a la momia, que se la traen a nadie del puerto. ¡Ahú, se abre y todo! ¡Qué cosa hermosa! Eso es espectacular. Es gran lugar en el Luna Park. No, bueno, pero vimos, no sé, James Brown, Ray Charles, Charlie... ¿Vos haré el micrófono, Pablo? Primer show de B.B. King ahí, Pablo. Es un lugar de leyendas. Total. Y, bueno, le vamos a faltar un poco el respeto a la historia. Pero ahí hay otra cosa que es, en la vuelta se deben haber dado cuenta de que, no sé si percibían que su historia había sido relevante para mucha gente, o quizás más relevante de lo que imaginaban. Yo me acuerdo acá poner caballeros en una sección que hacemos de música en vivo, y que de repente esté todo el mundo cantándolo. Todo el mundo, como que ya están ahí, las canciones ya están. Nosotros tocamos en lo que fue... Al micrófono, micrófono. Lo que fue la Esma, ayer tocamos. Sí. Y yo me encontré con mucha gente, con hijos de 11, dos que estaban, sí, la primera vez que los ven cantar, se saben todas las canciones, o sea... Y que todos esos, no, los 90 a mí, o sea, ustedes me... Bueno, son parte de mi folclore, digamos. Y para mí fue lo más hermoso que pasó con el reencuentro, porque de verdad, yo por lo menos no lo imaginaba. Por la sencilla razón de que no es una banda que durante 20 años, de vez en cuando tocaba, habíamos absolutamente desaparecido del mapa del vivo, ¿no? Entonces, a mí me emocionó y me emociona hoy día saber que por algún extraño motivo las canciones que hicimos hace 25 años y algunas 30 todavía le arañan el corazón a mucha gente. Les quiero preguntar, justamente por la paciencia de la araña este disco que cumple 25 años, cuando lo piensan o lo recuerdan, ¿qué es lo primero que les aparece? ¿Cuando lo grababan? ¿Cuando lo componían? ¿O cuando ya lo empezaron a tocar? No sé, toda esa época la tengo... Perdidísima, borrada. Mirá, veníamos de una época bastante difícil, la previa, los meses previos, el año previo, porque nos habíamos quedado sin manager, ¿viste esas cosas que les pasan a la banda? ¿Viste cuando ves el horizonte oscuro que está subiendo la montaña y no ves lo que hay del otro lado? Por suerte seguimos bregando y creyendo en lo que hacíamos y pasó después lo que pasó. Pero cualquier banda de rock sabe que está siempre en la trinchera, que está siempre... Las cosas no son fáciles y nosotros previamente a eso tuvimos... Fue un año difícil, realmente difícil y bueno, y terminó con un disco que nos llevó la sorpresa de nuestra vida. Y cómo fue reencontrarse con las canciones, porque no sé si existe un redescubrimiento, pero en definitiva es... Mirá lo que teníamos, mirá este material que teníamos. Y luego lo amplío, digo, más allá de la paciencia de la araña, hay un repertorio que están todos los discos y de repente... Es que ahora tenemos que hacer el show este que básicamente es festejar los 25 años de la paciencia, pero nos encontramos que hay un montón de temas que nos pueden quedar afuera. Si no toca Patri, estás puteando la mujer. Entonces, a mí el 80% o el 85% de las canciones me siguen representando, me siguen interpelando. ¿Te atraviesan? Me atraviesan. ¿La sabés habitar? ¿La sabés habitar? La realidad es orgánica. Sí, claro. Que también era una pregunta que yo creo que a uno de nosotros se hacía. O por lo menos yo me hacía. O sea, bueno, pero ¿cómo será? Yo no quería que sea, en mi caso, un tipo cantando covers de Los Caballeros. Sí. Estaba ese riesgo de, quiero decir, un tipo que arreglamento cantando algo que hace 25 años lo emocionaba y ahora más o menos le da lo mismo. La verdad que por suerte no ocurrió. No, pero además, digo, si cambia la realidad de ustedes, porque la vida implica también cambios, esas canciones van a seguir representando a un montón de gente, porque en definitiva los protagonistas de esas canciones hoy tienen otra cara y son de otra generación, pero existen. La gente en la que se habrán basado, existe todo eso todavía, esas realidades. No solo que existe, sino que lo que decía Pablo, ese vaso comunicante entre dos generaciones en los shows que hicimos fue muy notable. O sea, padres con hijos. Lo que pasa es que los hijos tienen la edad que tenían los padres cuando venían a vernos. Sí, o más jóvenes. O más, sí. El otro día también, hace un mes, más o menos fuimos a Zapala y también había un pibe que nos iba a ver y que vino y se acercó con la hija de 18 años que vivía en el bolsón y es la primera vez que viene a verlos y se había la pibe a más las canciones que el padre. El padre nos iba a ver al arpegio, por ejemplo. Que Dios lo tenga. Claro. No sé si se bancó eso, loco. Es la que se bancó. Y había que bancarse los antros, pero también entiendo que... No, eran, eran, antros sí también eran nutrientes, o sea, eran, pasaban las cosas. A mí me gusta decir, yo fui a ver a tal banda, a tal lugar y me parece que del lado de ustedes también, como, ¿no? La escala de Di Jule, Arpegio, Arlequine, Cemento, todo eso va subiendo en la escalafón cada vez. Arrancaba antes Di Jule. Arrancaba, bueno, nuestro caso arrancó en el oeste, en los lugares del oeste. Había un lugar mítico que era City Pop. City Pop, con Aldo. Y de ahí pasamos a Capital. Lo que pasa es que pasamos a Capital, nosotros siendo de Morón, de la... Bueno, concretamente, la primera vez que tocamos en Capital fue Teloneros de las Pelotas. En Hanoi. En Hanoi. Que era un sótano. Muy buen nombre, Hanoi. No me acuerdo dónde quedaba, pero en Santelmo. En Santelmo, un sótano en Santelmo muy rasposo. Y después tocamos mucho en La Luna. Sí, en Cabrera y Medrano. Cabrera y Medrano. Ayer me estaba acordando del chino de La Luna, de verdad que íbamos a comer el telonero libre. Y un día dijo, no, no entran más, no entran más. Hoy teníamos a Nibalito, la garra, y un por más que se comían. Claro, sabían que si había show el viernes en La Luna, desde el martes no comían. Bueno, a veces tampoco comían. Claro, por otro motivo. Pero, no, pero en el momento de comer era ese. Y después de La Luna, que era como bares todavía, ahí sí, en el momento pasamos a Arpegios. Arpegios. Y me queda uno antes, que es el bar del subsuelo de la universidad. Hubo el bar del sur. Ahí tocamos mucho también. Claro, porque Martín y yo éramos estudiantes de sociología, crónicos, ya en ese momento. Ahí fue donde se te rompió el escenario una vez. Sí. Que saliste, ¡oh! Porque había... ¡Aquí está, cretino! O sea, pues así... Porque el escenario era... ...de aglomerado mojado. Sobre el cajón de Coca-Cola o de cerveza, no sé. Pero eso estaba claro para la gente que no sabe lo que es la sociología, y tal vez hace bien. Era el subsuelo de las facultades sociales, Marcelo T. y Uriburu. Sí, Marcelo T. y Uriburu. Y se hacían fiestas los viernes a la noche, y hemos tocado. Básicamente se iban a hacer fiestas ahí. Si estudiaste y no pasaste por ahí. ¿Estudiaste realmente? ¿Viste? Con cualquier carrera en algún momento pasás por ahí. Sí, sí, tremendo. Y vos sabés que cada tanto me cruzo con gente que me saluda y me dice, vos no te vas a acordar de mí. Pero hacíamos sociología agraria juntos. Y yo decía, no sé. Y de hecho... Del chino me acuerdo. Del chino de por favor me acuerdo. No, de hecho, nosotros seguimos estudiando sociología. Y creo que la banda, que la grabación del primer disco de Los Caballeros fue en el 93. Porque en mi caso fue lo que yo necesitaba para dejar la facultad. Claro. No recuerdo todavía el almuerzo familiar donde dije... ¿No era el vivero? No, eso fue mi trabajo. Pero no, cuando le comuniqué a mis padres que ese cuatrimestre no iba a ir a la facu. ¿Y qué te dijeron? No, tengo que ser absolutamente justo y agradecido. Me miraron con cierta preocupación y me dijeron, ¿pero por qué? Y porque vamos a grabar un disco con la banda. Y grabar un disco significa que vamos a tener que estar como tres meses ensayando. Y después, bueno, pero vas a volver, me dijo mi vieja. Sí, 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 terminamos de hacer el disco y volvamos. Todavía estoy ahí. El analítico todavía dice que... Y va, pará, suena retro esto, pero le contamos a la gente que tiene menos de 80, que antes el tema sonaba en la radio y era como un acontecimiento. ¿Se acuerdan? Era la legitimación, pasaba de ser un vago a alguien que... Es profesional. Que la había pegado. Cuando tuvimos el primer cassette Primavera Negra, fue la novia del bajista de aquel entonces a esperar a Lalo Mir a la puerta de una radio. Como se hacía antes. A ver, sí, se copaba y lo pasaba. ¿Y lo pasó? No. No, después fue Pergolini. ¿Vos te acordás el día que nos dijeron que iban a pasar a tal hora de la canción? Y después Pergolini nos puso en el bombardeo el demo y ahí sonamos por primera vez en el Rock and Pop, pero perdimos. Fue bueno. Pero después cuando grabamos el primer disco, y ya no era un demo, nos llaman de BMG, lo que hoy es Sony era BMG, y nos dicen, bueno, esta tarde, esta tardecita, estrenan la canción en el programa de Pergolini. Y para nosotros era como... Y por supuesto, ¿más o menos a qué hora? No sé, seis y pico. Y por supuesto, ¿viste? Como en las películas, ¿viste? Sí, sí, sí. Norteamericana, cuando la gente se sentaba alrededor de la radio para... O vuelve el cine al barrio. Claro. Y pusimos... Y nunca sonó ese día. Y yo me acuerdo llamarlo a Martín Rea, decirle, boludo, nunca sonó la canción. Después nos dijeron que era hoy, bueno, tal vez sea mañana. ¿Cómo tal vez sea mañana? Carlito era la canción. Sí, se acabó el tiempo. Y después sonó mucho. Y después sonó un montón, y a partir de ahí hay una historia que llega hasta hoy, obviamente con una pausa enorme, lo cual hace más emotiva esta situación. Yo me quedaría hablando un montón, pero la verdad que armaron ahí un set para tocar, y estaría buenísimo escucharlos. Vamos a hacer un acústico, que no es nuestra especialidad, pero... Estamos en el intento. Va a estar buenísimo. Estamos aprendiendo. No parecía que no fuera la especialidad, pero lo que escuchábamos. Serán nuestros conejillos de indias. Claro que sí. Vamos a una tanda y en instantes, caballeros de la quema en vivo, en Todo Pasa, lo podés ver en YouTube, en Twitch también, así que conectate, dale. Somos Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. Tremendo lujo se viene ahora en Todo Pasa. Señoras y señores, caballeros de la quema en vivo. Tremendo lujo, caballeros de la quema en vivo. Tremendo lujo, caballeros de la quema en vivo. Tremendo lujo, caballeros de la quema en vivo. De nuevo algo Cuatro de copas Racha cabrona Vuelvo pa' nada Lección al espío Cuatro de copas Racha cabrona Vuelvo pa' nada De peor en peor Que ha avalancheado Baila el corso De este mundo Racha y ramones Rateras y rameras Hasta más Yo salgo a la calle A ver Si queda aquí en vivo Todos ladrándose Todo enfermándose No va a estar fácil Tanto invierno Sin caricias Sin caricias Las cascas copiadas Se siente en mí Si me guida un diablo Cuatro de copas Cuatro de copas Racha cabrona Vuelvo pa' nada De peor en peor Cuatro de copas Cuatro de copas Racha cabrona Racha cabrona Cuando va a nada De peor en peor No va a nada Cuatro de copas ¡Gracias! ¡Gracias! Y se nos ocurrió que una de las canciones que estábamos por grabar en lo que era el tercer disco, se la podíamos mostrar a León Gieco para ver si la quería cantar con nosotros. Por supuesto, era una época donde no lo conocíamos a León y no teníamos su celular. Y él ya era León. Sobre todo porque no había celular. Sí, además. Así que no me acuerdo bien cómo fue la movida y lo contactamos y le mandamos un demo. Y no solo que se copó, sino que vino, cantó, no sé, vos maté en el estudio. ¡Qué capo! ¡Gracionante! Una experiencia hermosa de un tipo que... Hizo coros en Vos, yo, tu perro y mi gato. ¿En serio? Sí. Se quedó como todo... Dijimos, bueno, va a venir con medio arreglamento, viste, protocolarmente. Se quedó toda la tarde en el estudio. ¡Qué bueno! Lo tuvieron que echar ustedes. A ver, fue como basta, León. Ya está. Qué bueno eso, ¿no? También, digo, te cruzás con alguien. Usted es ya una banda ya constituida, ya tercer disco, todo. Pero, en definitiva, hay una cosa del espíritu que seguís estando ahí... Obvio. No te sentís... Una banda que tocaba en los lugares que hablábamos recién. Y él había escuchado hablar de nosotros, qué sé yo, pero tampoco sabía exactamente de qué se trataba. Pero le mandamos la canción... Imaginate lo que era el demo en un TDK, no sé en qué se lo hemos mandado. En un cromo, casi. En un TDK de cromo que... Aparece, me lo imagino, en 1996 me imagino a León diciéndole, ¿no tienen palabras con no? Viste, porque al año siguiente sacó los Orozco. Vamos, toquen, toquen, entonces. Hermoso. Música Es como las sombras, que pueda ser buenas amigas. Asoman los días trepando al tono Estoy por bajar el reso Un juego que arruinó Mirad que hayas dado un bar que empieza a bloquear Te voy a buscar el dolor del mundo que perdí Y apure la vida que no viví Te voy a buscar el dolor del mundo que perdí Me sorran las noches para morir Conozco esas caras y banallas recién abridas Respiro a las fracas y a mi ángel de piel Cuando la chile empieza a mojar Se va a mojar demasiado Tantas almas cobardes secándose al sol Me voy a buscar el dolor del mundo que perdí Y apure la vida que no viví Y me voy a buscar el dolor del mundo que perdí Y yo no me voy a buscar el dolor del mundo que perdí Aposto a gibt choc insects en común ¡Gracias! 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 Lindo, che, caballeros, bueno, 13 de abril en el Luna Park, pero también hay una gira que abarca Rosario, Mar del Plata, Córdoba, Mendoza y el Estadio Cubierto de Unión de Santa Fe, ya llegando a junio, eso, muchas oportunidades para verlos en vivo en esta vuelta hermosa. Gracias, gracias por estar acá. Al contrario, no son muchos los lugares donde se puede tocar cómodamente y en familia, así que muchas gracias. Gracias por eso. Aguante. Bueno, estamos para una última, ¿no? Para cerrar. Caballeros de la quema, cierra aquí en Todo Pasa, dale. ¡Gracias! 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 Y se va desinflando nuestra mente Nunca supimos bailar sin pisarnos los pies A juntar los coches y las copas a bajar las pesas Sacar la fiesta y el cifrar para que me llevas Más claro, más que extraño, arrodillada de mi voz Nunca juego bien, esta historia pide un problema Cuando a mi lucha arrancando estas ganas borrachas De volverte a ver Es que no quiera cuidarte Es que no quiero abrigarte Aunque no he bloqueado, no puedo hacer Es que no quiero abrigarte Es que no decimos Shut up, shut up Shut up, shut up Shut up, shut up ¡Suscríbete al canal! Muchas gracias Bravo Caballeros de la quema En vivo En todo pasa Bujazo total Gracias muchachos Gracias Por favor 13 de abril Luna Park